¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Se viene el Campo León que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. ¡Así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! Sánchez. Y han perdido la pelota. Ahí va, habilitado para definir. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Tiro de esquina al centro del área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. Emanuel Gigliotti. Se ha cruzado y el disparo no pasa. ¡Era buena la volea, desviado! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Gustavo Cabral. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Es bueno el centro del área, la puede definir! Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Ya no controlan la pelota. Guzmán. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Ahí lo busca el primer paro. Y el cinto que va a las manos del arquero. Ahí pasa la pelota. Sigue con la pelota. Atento con el pase, bueno. Gran atajada, pero sigue con vida. Es buena la pelota atrás. Esa pelota que lleva de vivo era buena. Fíjate, Fernando, ve a este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Venían bien y la han perdido. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Odejan solo. ¿Será que se viene el gol ahora? Maravillosa acción defensiva. Pero cuánto riesgo asume. Sosa. Ramírez. Qué buen servicio lo deja de cara a gol. A ver qué hace ahora con la que tiene. Álvarez. Sánchez. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia. Tratando el espacio correcto. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Ángel Mena. Emanuel Gigliotti. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Luis Montes. Emanuel Gigliotti. Ha parado muy bien el arquero. Cuidado con el que puede ser. Han logrado armar bien la jugada. Pero perdieron la pelota. Sánchez. Sosa. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Guzmán. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Fácil recuperación del balón. A ver si decide mandarla al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Esto puede terminar en gol. Cuidado que pueden terminar en gol. ¿A qué con este lo ganan? Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Pase interceptado. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Cabeceño! ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero. ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Y por más que el arquero hiciera milagro, este cabezazo tan bien, tan bien y ajustado ahí donde no llegaba el arquero, se convierte en gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Guzmán. Frena el árbitro, el partido, porque hay falta. Sosa. Sosa. Gronsintro. Llegó a la bocha a la área y la rechazan. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Y es así como todo esto termina en lateral. Gracias a esta enorme presión. ¡Le pega fuerte! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Perdieron la pelota. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Guzmán. Hace bien. Ahí queda la bocha. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Ahí recuperan la pelota en su área. El control de la pelota hoy no le corresponde al León. No siempre gana lo que tiene más. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Es un genio pasando la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. ¡Viene el portero, pero sigue! ¡Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue! Otra vez están en posición de la pelota. El público quiere más goles. El técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Álvarez. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. ¡Vamos a ver! ¡Gol! ¡El empate que buscaban! ¡Qué llegó! ¡Gol! Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el árbitro. Ahora, Kino. Luis Montes. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Frente al arquero lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Sánchez. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Ahora se viene un saque de meta. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Ramírez. ¡Buen centro! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Sosa. ¡Gran centro! Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Valor interceptado. No han completado la jugada. Esta parece buena, ojo. ¡Afuera! Ahora, Kino. Emanuel Giglio aquí. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Álvarez. Sánchez. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y continúa por el costado. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Fue bueno el ladrón al giro. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Sin problema la bocha por el arquero cuando quieren estirar un peluche. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Ay, quedó solo él y el arquero y la gloria además! ¡Muy bueno el centro atrás! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y el arquero que queda regalado, nada puede hacer, dos contra uno. Y el balón que entra tranquilamente en el árbol. Guzmán. Sánchez. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Pierden el balón. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Esto es como en el patio del cole, gol gana y se viene al ataque. Ya se lo queda el portero. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo, pegale fuerte, pero esta vez le error al arco. Ahora Kino. Ochoa. Se les escapa la chimbomba. Ahí le llega la pelota y también la marca, controla bien la pelota. Llega cortando bien y recupera. Muy pocos minutos para el final del partido. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Cuidado con el, puede ser. Ahí entregan el balón. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. Sosa. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Al final de los 90 minutos termina el partido. Igualado. Para la pelota larga y para... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.